... Cuéntanos en qué consiste esta colaboración que habéis hecho. Ah, bueno, pues la Asociación de Amigos del Festival de Otoño de Jaén viene colaborando desde el inicio del festival, siempre, desde el primer año, venimos colaborando con ellos. Nosotros nacimos precisamente para apoyar y defender el festival de otoño ante la sociedad de Jaén y esa es la misión nuestra y seguimos haciéndolo. Aparecemos además como colaboradores con ellos. Este es el segundo convenio que firmáis hoy. ¿Hasta cuántos vais a llegar y, bueno, quiénes son las firmas que se están interesando precisamente por esta actividad cultural de Jaén? Bueno, pues son muchos los patrocinadores que colaboran con nosotros y estamos llevando a cabo las firmas de los convenios. Hemos empezado esta semana y esperemos que esto se va a continuar durante semanas siguientes hasta que cada uno de los patrocinadores firmen el convenio de colaboración y de patrocinio con nosotros. Especialmente, pues, mostrando este agradecimiento porque sin ello el festival de otoño en Jaén sería inviable. Estamos pasando por una época difícil y, aparte de la colaboración, del patrocinio de cualquier tipo, tanto económico como de otra manera, lo que más valoramos es el apoyo que le da al festival de otoño, este tipo de colaboraciones y el interés que demuestran porque la cultura en Jaén siga viva, especialmente el festival de otoño, que es como el buque insignia, así diría, de este patronato. Es decir, se han puesto muchos esfuerzos y mucho trabajo a lo largo de los años y todos estamos encantados con que se perpetúe y, si es posible, vaya siempre mejor. Concretamente, hemos firmado el convenio con los amigos del Festival de Otoño, que es una asociación a la que le tenemos un especial cariño porque, aparte de su colaboración, como se ha dicho anteriormente, pues siempre están ahí dispuestos para ayudar en lo que haga falta, para dar su apoyo y para que siga adelante esto que nació de su mano y que creo que redunda en el bien cultural de toda nuestra ciudad.